Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme Un aplauso, se nos llenó de belleza el set, se nos llenó de belleza el set, no duda José, muchas gracias, bienvenida, bienvenida, está en tu casa, ¿cómo te ha olvidado la América? Demasiado lindo, ahora estaba comentando que no tenía el placer de conocerlo, pero que vista más hermosa, el lugar está precioso Para que todo el mundo se venga para acá a disfrutar y a compartir con su familia, porque es familiar, ven que lindo Primero se van para tu salón, ¿verdad? Las damas y los caballeros Ahí los embellecemos, en la sala de Jessy Barbería Duván y luego se vienen para el mirador Y tienen esa cita romántica, mira que linda, usted pide aquí que le preparen la mesa romántica y es algo increíble Y tiene un chuletón, relleno de camarones que es una delicia Es una delicia Y yo que no he almorzado hoy, mucho trabajo Y José antojando a todo el mundo Yo como buen gordo soy buen comedor Bueno, a mí me tiene eso, esa composición que hizo nuestro amigo Voy a presentar al señor Gregory Cabrera, extraordinario cantante nacional, colombiano Un ser humano, 20 años Gregory, ya aquí con nosotros 20 años 20 años de tu vida Dando de dar lo mejor de mí, buena música para todos ustedes Y agradecido con un país que me ha aceptado como un hijo más Y me ha adoptado como un hijo más Y donde he podido llegar a cualquier lugar de América Donde he podido llevar la música de este servidor Siempre he llevado el nombre de la bandera de Costa Rica muy en alto y con respeto Qué bonito, qué bonito Gregory, y hay una muchacha por allá que quiere que vos le regales una foto Claro Desde que lo vio entrar estaba viendo Ella estaba deseando la foto con vos Así me lo dijo Cuidado, se te olvida No pedirle la foto al señor Gregory Cabrera Claro que sí Y cómo nació Cero Evidencias, cuéntame Una canción que, lo he contado en algunas ocasiones Una canción que había escrito para un gran cantante mexicano Este, el señor Cristian Nodal Quería entregar esta canción a través de un representante colombiano Y por eso busqué ese tipo de melodías Cuando la escuchen se van a dar cuenta que es ese corte melódico de este gran artista Pero no se dieron las negociaciones como se pensaba Y pues, imagínate, yo sabía que era una canción que ellos ya querían Qué mejor que traerla para Costa Rica, hacerla nosotros mismos acá Y con una mujer preciosa, una gran amiga, una gran artista Una mujer emponchada, trabajadora, luchadora como Lunita Araya Una voz envidiable, una muchacha que ha trabajado fuerte por cumplir sus sueños Y eso es lo que necesita esta canción, ese ejemplo Claro, un hombre con tu fuerza y una mujer tan bella Solo éxitos pueden tener ¿Sabes que sí, Marcelita? Claro, y nosotros como público a disfrutar de lo que ellos traen para nosotros hoy Pero no hay gente puede tener No hay gente puede tener Bueno.